Muy bueno Muy bien Bueno, parece que es algo habitual Enamorarse del O de la terapeuta ¿A usted le pasó, Mex? Sí, por supuesto, me he enamorado de mi terapeuta ¿Hombre? No, era una señorita Todavía no experimenté con hombres terapeutas ¿Cómo lo llevó a cabo? ¿Siguió yendo? ¿Dejó de ir? ¿Se lo dijo? En algún momento se lo comuniqué Y se termina todo, por supuesto Pero creo que también El psicólogo Sabe de eso Sabe que traía una nutria Totalmente desvencijada Y que puede hacer lo que quiera La puede revolver Lo que quiera y disfruta Y bueno, nos vemos el jueves que viene Y está con una calentura que se muere la otra Pero pasa Porque están justamente con muchos problemas Afectivos Con muchos problemas psicológicos Y encuentran a una persona que las va a salvar Entonces se enamora de esa persona Pero el tipo sabe 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 que está caliente con eso Pero tampoco va a perder una aguita Que ahí es donde realmente hay una relación Porque te dejan el orto como una flor Por favor Con todo respeto Con todo respeto Pero ahí es donde la relación se transforma en algo real Es verdad Ahí es O sea que usted lo que sugiere Es que los psicoanalistas no salen con sus pacientes No por una cuestión ética profesional Sino por no escucharlas gratis Exactamente No Sacando de ese Sacando de ese escenario ¿Qué es eso? No No es torturosa Con esta mira No la toco ni con un dedo Además Con todos los mambos que tiene Empieza a llorar Empieza cuando no la quiero tener en la cocina de casa Y por otro lado La mujer También es lógico que se enamore ¿Por qué? Porque obviamente Un tipo que la está escuchando 45 minutos Puede decir que rompe pelota Es difícil encontrar un tipo de cara Ahí se enamora Te cobra por aguantarte Cosa que un marido no puede hacer La mujer lo que más le gusta Y de verdad Es conversar Exacto A nosotros los hombres somos unos tarados Que no Estamos así mirando A ver otro Y no queremos escuchar nada Ni hablar Porque no tenemos posibilidades No tenemos posibilidades Y la mujer justamente le gusta conversar No le gusta lo que uno piensa como hombre Que le gusta... Sí No, no le interesa No le importa No le importa Exacto ¿Usted se canalizó con alguna mujer? ¿No? No, no, siempre con un valor ¿Y usted de alto riesgo con una mujer? Mira, tiene que cobrar un seguro Y va usted ¿Por qué? Bien ¿Por qué? No te banco Vamos a pasar ahora ¿Qué concierto tiene de Raute? ¿Qué concierto tiene? Es que playa cada sábado Bien Vamos a pasar a entrevistas registradas eternas Nuevas entrevistas registradas eternas Con respecto al padrino La semana pasada hablamos con José Pablo Feinman Acerca de algunos asuntos que tuvieron que ver con el padrino Y nos enganchó Así que vamos a ver ahora Vamos a seguir reviviendo y analizando esa gran película